Mi mamá me enseñó porque como yo crecí sin papá, nos abandonó mi papá. Cuando es mi mamá me dijo, ahorita, aunque sea cualquiera, chiquito van a ser, porque así vas a aprender a trabajar, aunque sea para un pan van a ganar usted, para que no se van a morir de hambre, nos dijo mi mamá. Por eso nosotros empezamos a trabajar de esa fecha. Pero no podemos trabajar, porque lo vamos a formar, no sale bueno, mi mamá lo joda, otra vez volvemos a empezar a formar otra vez. ¿Qué es lo primero que aprendió usted a hacer? Es, son tinajitos, no son de estos, tinajita y hoyitas y jarrita. Es el primer trabajo de los antepasados, y tinaj grande, así tinaj grande, y tinaj chiquit, y jarritos, y hoy es para cocer frijol, para cocer hierbit con tapadero. Es así mi mamá, es así, aprendimos nosotros. ¿Cómo se llama lo que le está haciendo ahorita? Raspando, raspando, quitando el vasco, para que no pese mucho, dejando su medida, para que sea delgado. ¿Y tiene un molde o todo lo hace a punto? Solo así, solo así. Igual ese vasco lo vamos a hacer, solo hacemos chibolita y lo metemos. ¿Qué animalito está formando ahí? Venado. Venado voy a formar hoy. ¿Qué otros animalitos sabías hacer? Yo puedo hacer alifante, y marranita, y coneja, y vaquitos, y burrita. ¿A qué hora se inicia a trabajar? A mí empieza a las 10 de la mañana. Antes y temprano, pero ahora ya no. ¿Qué otros animalitos sabías hacer? ¿Todo lo de plástico vino a sustituir el trabajo? Sí, todo, todo, sacaron tinaj, todo, antes, ahora casi no se trabaja los tinaj, porque todo se perdió, se perdió porque ahora sacaron todo de plástico los tinaj, todo, y en cambio, no, casi solo tinaj se trabaja aquí en este pueblo porque es vendible porque todo lo usan, y ahora no, prefiero que lo usen el de plástico. ¿Y el plástico contamina el medio ambiente, el trabajo de ustedes, no? Ah, de nosotros no, en lugar que aguarda el agua, uno se pone verde el agua, nada, bien limpia, bien, porque tiene hiel se pone, bien heladita, bien heladita se pone. ¿Ahorita qué le está haciendo? Voy a formar su hojita. ¿A los cuántos años inició a hacer este trabajo? 8 años, pero de cualquiera así lo hago así de 8 años, ya de este como, tenía como 35 años, inicié de hacer ángel y misterio, con misterio solo es vendible así para navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!